aquí vamos llegando al restaurante a comer en el mamalol al restaurante la herradura aquí en monro norte carolina aquí vamos llegando a ver si no nos toca saludos aquí llegamos al restaurante la herradura y traca traca la matraca ¿qué onda compa? ¿qué tal Mariano? ¿cómo estás? aquí les voy a presentar a mi camarader ahí nos conocimos y vino a asomarse aquí al show del mamalol dice que se le va a montar a ver si no se lo siembra mi compa se llama por ahí en sus redes sociales a él le gusta cantar, le gusta componer canciones por ahí busquenlo en sus redes sociales se llama El Soñador Octavio Estrada y El Soñador 13 saludos a todos por ahí búsquenlo ahí para que vean sus videos también bueno pues gracias Mariano por estar aquí con nosotros mi nombre es El Soñador Octavio Estrada como ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales y pues claro vinimos aquí a pasarla un buen rato aquí en el restaurante la herradura aquí vamos a estar esta noche cantando divirtiéndonos y le queramos dejar saber a la raza que se vengan que le caigan para acá y aquí vamos a estar ahí está mi rato saludos traca traca la matraca y en día de que? de beber y chupar de mamación jajajaja que onda mi rato aquí andamos en en la ciudad de Monro de Carolina del Norte estamos presentando aquí un artista un artista que se la rifa bien chingón para cantar se llama El Soñador 13 estamos aquí en el restaurante la herradura que vamos a tener carioque aquí todos los viernes tienen carioque como de las dos de la tarde hasta las dos de la mañana o doce o una creo bueno entonces le vamos a presentar a mi compa El Soñador 13 que se va a cantar el mandeo de amores en carioque arremándese la copa vámonos pues gracias copa Mariano y aquí nos vamos a aventar el bandido de amores ahí para todos los enamorados para toda esa raza que le gusta la música suelta la compuente cuando la música sigue en la zona de la ciudad de México que se ocupa la música con los atentos señores que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre cara valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Son las damas, caballero, amigo sincero, con buenos mejores Entre las celdas hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda rocaba un cabrino la fiera Porque era incluso su reino, mi padre de muchos, donde la frontera Y acá me es el pollito, ya le estoy, es el pina Un día domingo en mi pueblo, conoció la chula saliendo de misa Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, recitando mi vida No imaginaba el enemigo, que por esa hembra, perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda atacaba un cabrino la fiera El novia estaba robando, dice al cantinero que mi novia me esperaba Luego se va para el baile, y encuentra a la ingrata, allá entre la bola Se le acercó por la espalda, y con el bandido, vació su pistola El novia ya está la cárcel, el bandido muerto en la coqueta sola El novia ya está la cárcel, el bandido muerto en la coqueta sola Ya quedó mi compa, el soñador trece Y traca, traca la mataca, árbol compadre Y seguimos a más o menos esta noche con más karaoke Creo que es el de inicio, cada viernes va a haber karaoke Y aquí tiene la herradura mexicana, rastra, son de dos abiertos Por eso les suena, un calorazo, ruise Para que me lo bailen, rájate Y esto es, el carne de mazo Y esto es, el carne de mazo Quiero pensar, tu boca azucarada Quiero ser, yo vuelvo a tu automóvil y a ganar La curva de blanjada, que sube y que mata Que llegue hasta el plan A donde ven los muertos, quien sabe adotirar Quiero ser el remel de tus pestañas Para ver, a donde ven tus ojos Quiero ser, tu mero, mero dueño Pa' poder cumplirle sus antojos Que sube y que mata Que llegue hasta el plan A donde ven los muertos, quien sabe adotirar ¡Echo a nuestro padre! Quiero ser, tu mero de perlas finas Para estar, juntito con tu pecho Quiero ser, dile para tus labios Y de ahí, cuidar de tus derechos Que sube y que mata Que llegue hasta el plan A donde ven los muertos, quien sabe adotirar Y otra vez, pa' toda la danza Quiero ser, los muertos, quien sabe adotirar Quiero ser, los muertos, quien sabe adotirar Quiero ser, los muertos, quien sabe adotirar Quiero ser, tu mero, mero dueño Quiero ser, la danza de los muertos, quien sabe adotirar Quiero ser, gollar de perlas finas Para estar, juntito con tu pecho Quiero ser, dile para tus labios Y de ahí, cuidar de tus derechos Que sube y que mata Que llegue hasta el plan A donde ven los muertos, quien sabe adotirar ¡Echo a nuestro padre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!